Solo la esperanza de un lugar de dos Del sol más allá Yo tengo un lugar Del sol más allá Iré a morar Sin hombre con nada y sin abaldo Yo sé que estaré del sol más allá El tiempo que vivan sin pieles al culo No puede guardarse del sol más allá Lo que haces un día Allá son de años No se cuenta el tiempo Del sol más allá Del sol más allá Yo tengo un lugar Del sol más allá Iré a morar Si no tengo nada Y sin abaldo Yo sé que estaré del sol más allá No sé que estaré del sol más allá No sé que estaré del sol más allá El pobre y el rico En mis panqueríos Tienen una patria Del sol más allá Del sol más allá En mis panqueríos En mis panqueríos No hay raza Y en mis panqueríos No hay raza Y en mis panqueríos Todos estaremos Del sol más allá Del sol más allá Yo tengo lugar Del sol más allá Y en mis panqueríos Y en mis panqueríos Si no tengo nada Y sin abaldo Yo sé que estaré del sol más allá Gloria a Dios